¡Ay, ay, ay! Amigos de Soy Luna, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Yo estoy a full entre Villica y Soy Luna. Tengo dos pasiones tan grandes, pero yo sé que ustedes quieren que siga con el unboxing de Soy Luna. Por eso, esta vez vamos a abrir estos 10 paquetes de figuritas y vamos a encontrar las que nos quedan. Vamos a verlos juntos. Bueno, con este súper solcito, súper sonriente y esta nube con un tronito. ¿Vieron que siempre tenemos estos cosos acá y que nunca les fijamos atención? Arrancamos ya a ver los sobres de figuritas. Este es el primero. Acuérdense, amigos, que estamos viendo los números para ver si los ubicamos. ¿Esta es la 40? No, nos falta la 41. 157 a 2, no. 90 tampoco. 127, no, no, no. ¿Y de 14? Che, no. 15, 16. Sigamos. Tenemos toda la fe. Nos quedan 9 sobres más por delante para descubrir a nuestros amigos de Soy Luna. Tenemos la de 10, la 164, 28, 9... ¡Ew! ¡64! ¡Sos vos! ¡Sos vos, 64! Hoy te convertís en héroe de 64. Mira, acá estás. Tan rápido que te encontré ni bien giré la página. Es la última figu que nos falta en la sección de Nina y está en la parte que es tipo un Instagram de Luna. En la que dice, Nina muy simpática. Estoy segura que seremos amigas por siempre. ¡Qué lindo! Che, Nina, más a la Liria. Amigas por siempre. No importa. La vamos a pegar igual, aunque ella no esté en su momento de sonrisa máxima. No, queremos que coincida. Ahí está. Perfecto. Sección de Nina completa y tachamos el 64 porque ahora ya lo tenemos. A ver, a ver, a ver. ¿Quiénes más encontraremos en el siguiente sobre de figuritas? Tenemos la 80, que ya la tenemos. La 125 también. La 93 también. 51, che, 41. No lo mismo. Y la 43. Otro que se va vacío. Es el segundo, en el que no hay nada. Pero el tercer sobre de algo. Mantenemos la fe. Sigamos. 146, 17, 78. Che, 73. Si le hacemos un circulito alrededor, nos quedan un 8. Bueno. Lo vamos a pensar. 104. Y 53. Seguimos, seguimos, seguimos. ¿Y ustedes cómo andan con sus álbumes? Nos enteramos que llegan a un montón de países más. ¿Y cómo nos enteramos? A través de sus comentarios. Sí, sí, los leemos. Sigamos viendo. La 145 ya está. La de 8 también. 108, 109. Pues que no. 39. Y 25. Che. ¿Y la suerte? A mí tiene un trébol de cuatro bojas. Me vendría espectacular. 96, 132, 44, 85, 48. Nada. Imagínense si les pasara esto en sus casas. ¿Cómo se sentirían ustedes? Me compro un montón de figuritas nuevas. No tengo ninguna. No, no va. 159. 118. No vale. 103. 77 y 163. Me estoy empezando a preocupar. Se nos acaban los sobres de figuritas del día de hoy. Amigos de Diciten. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué haremos? Acá tenemos la 6. La 157. La 90. La 127. Esa una tenía que llegar. La segunda Fibu es la de 15. Es buenísima. Está con la cara de Luna súper, súper, súper sonriente. A ver, a ver, a ver. Esto va en nuestro super póster. Lo tenemos acá. Lo expandimos. D15. Es una de las dos que nos faltan en el super póster de este lado. Y ya la vamos a pegar. Ah, ahora. Acá ahora tenemos el patín de Lunita volando por los aires. Y ella en una súper carcajada. ¿Y qué dice al lado de ella? Munich. Sé único. No lo olvides. Vamos a tachar acá el D15. ¡Tarán! Y vamos a buscar los dos sobres de figuritas que nos quedaron por acá abajo. En el primero. A ver, a ver. Ah, estoy tapando los números. Digamos que no los voy a ver. Tenemos la 36. La 15. La 72. Casi. 84. Esa otra. La D3. Esta es del otro lado de nuestro super póster. Lo giramos. Uy. Esta va a ser difícil de invocar. Miren el movimiento que tiene. ¿Se imaginan cómo debe haber sido esa sesión de fotos? Lunita cayéndose. Nosotros nos imaginamos que la deben haber hecho que se caiga un montón de veces hasta que salga bien. De haber sido divertido. Y ahora te caes. Uy, 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 uy. A ver, tengo que ser coincida. El hombro, el pelo, la pierna. ¡Ah! Ahí puedo andar. Ah, no. Impecable. Miren esto. La pegamos re, re, re bien. Nos encanta. Nos faltan cada vez menos figuritas. Y ya la vamos a hallar. Esa fue la D3. Y a ver si nos queda algún sobre. Acá nos queda un sobre. Charararán, chararán. Con este sobre vamos a encontrar un montón de figuritas. Re, que se creía todo, ¿no? 133, 101, 115. Echen aún un montón. 87, ¿qué pasó? Y 14. Bueno, eran un montón. Pero no encontramos ninguna más. Pero no importa, amigos. ¿Saben por qué? Miren este lindo póster. ¿Ven qué nos falta? De este lado, la D4. Y lo ponemos en la pared. Y de este lado, la D16. Y también lo queremos poner en la pared. ¿Saben qué vamos a hacer? Lo vamos a alzar y nos vamos a poner un espejo. Entonces, no, en un vidrio. Entonces, de un lado se ve y del otro lado también. Ya está. Van el vidrio en la ventana de nuestro cuarto. Bueno, amigos. Yo soy Luna. Nos despedimos. Y nos vamos a estar viendo en el próximo unboxing. En el que vamos a terminar de ver todas las fios que tenemos. Y vamos a ver cuáles nos faltan. Vamos que tenemos fe. Chau, amigos.